Con eso hubieras grabado ¿Qué dices ruso? Ay, ya pinta, mira Chilero, ¿verdad? Ya cargando a tu sobrino Sí, cargándolo ya, mira O sea que ya sos tío, ¿verdad? Ya sos tío, por segunda vez Morincito Morincito Ah, qué bueno, los canches Mira Guapo el patojo también, ¿verdad? ¿Qué años haces papá? A ver, ¿verdad? Ajá Entonces La verdad que La Glenda Está la jefecita también Ahí está la mera, mera La jefecita está aquí Esa La verdad que salió algo gordito el nene Ajá Puro el papá Sin casaca, mira El chino, vos Oh, chica Yo lo que he querido tener fue un chinito Un chinito Un chinito, que sea canchito Hay que ir a Corea ¿Hm? Hay que ir a Corea Ah, sí A Corea Muchachos, parece uno de los BTS Ay, de vera, papá No es verdad Los BTS Puro el... ¿Cómo le dicen? El Amhoi Amhoi O el Nam Nam El Cham-Yong Cham-Yong ¿Y tu niñita? Le voy a poner Nym Dice Nym Allí, mi amor ¿Y usted cuál? Me voy a poner El Yom Le voy a poner El Hop-Up Poner El Hop-Up Me voy a poner helicóptero Helicóptero Bien, canchito Bien, ya te luce Ya Ya No le gusta la luz No Lo que pasa Ah, esta luz no calienta tanto Pero lo que sí Pero el ventilador Se siente allá A ver Pero creo que sí funciona Se siente Va a tener calor ya A ver, si andamos un poco A ver qué pasa El ventilador fue ahí Baja maría la toma Es tripado, duro El frusul El frusul El azulito, eh Un tuts de no No Ahí está O sea, que ese es Como táctil también Ah, nada Si tú tienes que armar Un poco para allá No llega el aire ¿No te llega? No, sí Es aquí Lo tiene Ahí está echando aire A la jovecita Ah, ¿sí? Más menos está echando aire Ahí es Está bueno Muchachita Dorito Pesa Bocas Pesa Mil disculpas Amigos Que hay un poco temblor Porque En mi mano Mucho tiembla No traje el aparativo Adecuadamente Ajá Así es, también También tiembla La mano El tiembla Sí Todo va a caer El hueque, ¿no? Igualito Solo detalles, ¿no? Pelo negro Igual que no, ¿no? La seja Bueno, yo le he sacado Pero pancha No quería sacar De la toda familia No, así Sí Pero si el señor Pechito Hubiera salido mucho Hubiera un día Es como que hice en unas películas, blanco, azul, blanco, en unas películas de, ¿cómo se llama? Los son los papeles chiquitinos. Ajá, donde sale, son esos tum tum. No, son muy grandes. No, igualito. Y hay otro que enfocaron ayer, vi yo, de que casi igual que el que cargaba puesto ayer, la Toni, la camisa, el que le dieron algo, que en la pantalla pues se mira como que temblara algo. Todavía le dije que es igual que de la tía Toñita. Ajá. Igualista. Igualista. Es así como medio y blanco también. Sí pues. Va que si lo acostas aquí, como que empieza a chillar. Ya, ya, empieza como que no muy. Yo digo que siente igual que como que te acostas vos en un cuarto donde hay calor, hasta siente algo incómodo. Pero si ya te acostas. Su mamá que quiere. Su mamá quita. Ajá. Porque ya puedes ir a su casita, eh. Ya, mañana. Mañana, mañana se va. Mañana dale la bienvenida con un gallinazo. Ajá. O con un chompipe. Con un guajolote. Va. Chompipe es de ropa. Y hay que sembrar bastante palos porque ahí va a hacer calor. Palos de volador, palos de volador, todo eso. Ajá. Ah, la, la, la. Aquí es el de hoy que se rompa en el palito de volador ahí. Sí va. Ajá. Ajá. Vos, canche, ¿qué lográs ver en este dedo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Tu corta? Va que sí. Ajá. Vos, por ejemplo, que tengo hinchado ese dedo. Es pedacito entre los dedos, eh. ¿No? A ver, ¿qué será? ¿Por qué te cortaste? Es que estaba yo arreglando. Es que, mira, pues yo quería ser como... Carpintero. Como carpintero. Colocar unas varitas así como está este baño, aquí ve. Pero lastimosamente me pasé la mano. O sea, literalmente me corté con una cuchilla y yo estaba cortando. ¿Tiene agarrador? Tiene cortina, Iba. Anda, ve. ¿Cómo está? Y verás, y así tiene que ser. Tu idea cómo estaba, no está bien. Nada, bueno, y eso es cierto. No, pues. Prácticamente no tiene que ser así. No, no. Tío canchito. Vaya, tío canchito. Yo no lo he cargado. Voy a ser sincero, no lo he cargado, solo lo he visto. Pero no sé si pesa o no pesa. 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 ¿Qué tal si me grabas, canch? Ajá. Pero ese tío no ve. Perdón, ya, amigos. Disculpen, disculpen. Un momento, volvemos. ¿Un momento? Yes. Mira, tío, para ti caca, a ver, mi bebé, ya. Sí, es un nariz, bolsa. Bah. Ahí estamos de vuelta, ve. Está el tío tinaja. Ah, tía, tía, tía. El tío más rico. Es el tío, mucho pobre. Allá está la tía Chori, ¿verdad? Esa, ¿ya ves? Sí. Esa me pregunta, ¿por qué él come valida así, ve? ¿Qué? Porque a mí el carnet le dice Chori, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está, a ver. Con el tío Nové. Con el tío Nové. Y la tía Toñita. Sí, tía Toñita. Ahí está, a ver. Tiene grandes las uñas, el nene. Sí, mira, a ver. Tenía focar, le da un flashazo. Encende el flash. Mira. Mira la uña. Bien blanquito, miren, muchachos. Azul, miren. Este es igual que el papá, se le miran las venas. Ah, mira. Tiene su raíz, hijo Rayuri, su raíz. Mira mi venita, mi chiquitío. Se nota que ni fuerza hace. A nosotros nos pueden poner un suero, luego ahí te encuentras la vena. Ah, sí. Mira. Mira yo. ¿Será que sí, con nosotros aquí nos la ponen, va? Ah, sí, ahí está esa vena. Ahí te lo zambuten. Me la van a meter, ¿eh? Ah, bien, ahorita ya se siente peso. Ya, pues, ah. Sí. Está gordito. Sí, de modo. Ajá. Ahí está Lenita, miren, ahí está en recuperación ya. Muy pronto va a ir a su casita. Sí, eso es cierto. Dieta, cuidarse, todo eso. Ah, sí. Para cada manera de no comer cosas que afectan, ¿eh? Ah, eso es cierto. Sí, grasas. Sí, grasas. Sí, grasas. Ah, eso. Sí, sea guiadita, tortilla con sal. Al vecino, al vecino, tortilla con sal. Ajá, lo que iba a pasar ayer. Adelante. Se quedó, mamá. ¿Han sido? Ahí viene doña Natal. Ahí viene. Hola, Leo. ¿Qué tal, doña Natal? Va. Veniendo a ver. Pasa adelante, jefe. Gracias. Pasa adelante. Gracias, gracias. No es mi casa, pero usted pasa. Pasa adelante. Bien, bien, bien. Porque aquí estamos. Yo quiero que te vaya a ir. Ya poco vamos. Poco a poco seguir recuperando Lenita. Eso. ¿Se va, señorita? Sí. Va. Va, va, señorita. Está la jefecita. Ajá. Sí. Sí. Sí, pues. Porque ellos te tienen que preparar el toro y solo su persona. ¿Trabajas a ser rey? Contesté a su compra. Ay, Tatita Leyes. Ay, Tatita Leyes. Sí, pues. Ay, Tatita Leyes. Sí. Así es el leo, pues. Vamos, ahí va la Tatita Leyes. De la familia pasaron la Rosa. Ay, eso. Ay, ya va la Tatita Leyes. Ay, Tatita Leyes. Vaya lo que haga, va a ver con el caso. Ay, Dios. ¿Cómo ya no le digo? ¿Santa María? Ajá. ¿Santa María? Sí. ¿Vos, hombre? Sí. 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 Vamos a ver. Ahí va la jefecita. Ahí va la jefecita. Bien, bien, bien. Ahí va, bien. Jefecita. Ah, pues, jefecita. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Adiós. Ahí se cuida, jefecita. Vamos a dejar el video. Nos vamos despidiendo, pa. Bueno. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Adiós, Elenito.